No me dejes Tu orgullo es indomable, que crees también el mío Eres tan diferente, nena, todo un desafío Yo todavía sonrío y te quiero mi pequeña A veces tan dramática y a veces tan risueña Dime por qué te aferras mal de amor en esta guerra Que si me amas porque el drama, bella dama de alma fiera De querer a mi manera, no te aguantaría cualquiera Créeme, ya estaría muy lejos si es que ya no te quisiera Mieras cuánto sacrificio pa' poder besar tu boca No me alejaste del micro y es lo que te pone loca Bonito amor fingido, pero alego hacerte nota Nena, si en verdad me quieres, no intentes cambiar las cosas No te regales rosas, te regalaba rosas Y también se marchitaron y tú sigues tan hermosa Toda una diosa y te quiero con tus demonios No te gusta mi locura y yo soy más que un manicomio La persona responsable de la alegría de mi agobio Culpable de esas noches detrás de aquel escritorio Entre sueño y pesadilla, entre un te amo y un te odio Por eso las ojeras es por culpa del insomnio Y es obvio que te quiero muñeca, pero la neta Desprecias todas mis letras, no aprecias a este poeta Se fleta al cora partido, latiendo al ver tu silueta Aun creyendo que eres perfecta, detestigo mi libre Me inspiraste, es algo chido, esta canción es en tu honor Y estoy de acuerdo contigo, ya sé que soy de lo peor Quieres seguir tú conmigo, no sé chance a lo mejor Solo pido, no me dejes pa' poderte dejar yo Me inspiraste, es algo chido, esta canción es en tu honor Y estoy de acuerdo contigo, ya sé que soy de lo peor Quieres seguir tú conmigo, no sé chance a lo mejor Solo pido, no me dejes pa' poderte dejar yo Mejor ponte coqueta, mujercita seductora Y me envuelves otra vez y así me tienes por ahora Me fascina tu sonrisa y tu mirada matadora Me está matando lento tu veneno, mi señor De todas las peores cosas, esta no te lo esperabas Tienes algo que decirme, pues no te quedes callada Sé que estás equivocada, pues no respondiste nada Puede durar para siempre o se termina de volar Yo aquí como si nada, lo contrario a tus deseos Bienvenida, seas princesa, este es mi patio del recreo Te invito al cotorreo, que dure más este pedo Que aceptes esta doctrina, mis rimas y mi rapeo Pero si quieres vente, y si quieres irte, vete No quiero que me dejes, pero déjame tranquilo Y si llego a perderte, claro que seré fuerte Prefiero ya no verte que vivirla sin estilo Yo si te quiero muñeca, pero no puedo Dejar mi música y botarla por ahí Esta es la ruta principal en mi sendero Pero te invito, si quieres puedes venir Yo si te quiero muñeca, pero no puedo Dejar mi música y botarla por ahí Esta es la ruta principal en mi sendero Pero te invito, si quieres puedes venir Me inspiraste, salgo chido, esta canción es en tu honor Y estoy de acuerdo contigo, ya sé que soy de lo peor Quieres seguir tú conmigo, no se chancha lo mejor Solo pido, no me dejes pa' poderte dejar yo Me inspiraste, salgo chido, esta canción es en tu honor Y estoy de acuerdo contigo, ya sé que soy de lo peor Quieres seguir tú conmigo, no se chancha lo mejor Solo pido, no me dejes pa' poderte dejar No te vayas, pero déjame tranquilo No te vayas, pero déjame tranquilo No te vayas, pero déjame tranquilo No te vayas, pero déjame tranquilo